La carta está remitida por la red madrileña de apoyo a las mujeres saharaui La carta está remitida por la red madrileña de apoyo a las mujeres saharaui junto a las organizaciones firmantes de esta carta En Sevilla, a 10 de junio de 2015, durante la vigilia en apoyo a la huelga de hambre de Takbar Hadi por su hijo convocada por la red andaluza de apoyo a las mujeres saharauis en el muerde de la SAL con el apoyo del grupo JAIMA Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla Liga de Estudiantes y Jóvenes Saharauis en el Estado Español Asociación Arriurra de la Comunidad Saharaui en Sevilla Comisiones Obreras Andalucía En Lucha Izquierda Unida, convocatoria por Andalucía Participa Sevilla Podemos Sevilla Setas Feministas Y Sindicato Andaluz de Trabajadores SAF Señor Ministro Takbar Hadi comenzó el pasado 15 de mayo una huelga de hambre indefinida Fuera del Consulado Marroquí en Las Palmas de Gran Canarias por el asesinato de su hijo Mohamed Larmín Maidala de 21 años por agresión de colonos marroquíes con el respaldo de las autoridades de ocupación y la religencia médica intencionada Después de la muerte violenta de su hijo, que aconteció cuando ella se encontraba en España, se trasladó a el Ayun para conocer los hechos de primera mano Al ser consciente de la magnitud de la injusticia que acabó con la vida de su hijo, decidió investigar y esclarecer los hechos hasta las últimas consecuencias Se dirigió al Ministro de Justicia y Procurador General del Rey en el Ayun sin obtener ninguna respuesta Y luego volvió a escribir al mismo procurador solicitando información sobre el destino de las denuncias y reivindicaciones Por respuesta no obtuvo más que el refuerzo del asedio policial y los asaltos a la casa de su familia y las calles que llevan a ella Con agresiones dentro de la vivienda, torturas y destrucción de bienes Todo esto por no doblegarse ante el diluvio de presiones y obstetosos sobornos unos 90.000 euros A cambio de firmar el entierro de su hijo en silencio y abstenerse de cualquier demanda de autosia e investigación Dadas las graves circunstancias que han rodeado la muerte de Mohamed Damin al-Dala Y convencidas de que Tarbahati, su madre, está en su legítimo derecho de pedir el cuerpo de su hijo para que se haga justicia Diferentes redes de mujeres y asociaciones nos unimos para apoyar a esta mujer Deseando que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y se hagan eco de la necesidad de hacer justicia Por ello denunciamos La incitación al odio promovida por la ocupación marroquí entre sus colonos Con terribles consecuencias como la muerte del hijo de Tarbah La detención arbitraria y torturas recibidas por Mohamed Lamin al-Dala Por parte de la policía de ocupación marroquí La connivencia entre la policía y la justicia marroquí Que no han procedido ni a investigar los hechos Ni a detener a los colonos implicados en esta agresión con resultado de muerte La corrupción del sistema sanitario marroquí Como un brazo más del aparato opresor que denegó el auxilio médico necesario Derecho básico fundamental Y el cerco policial y las agresiones que sufre la familia de Haidala Diariamente en su casa de la yun ocupado Y pedimos que el gobierno de España En su calidad de potencia administradora del Sáhara Occidental de Iure Como reconoce el auto número 40 2014 del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Exija a las autoridades marroquíes Que abran una investigación independiente sobre la muerte de Mohamed Lamin Haidala Y procedan a la exhumación y autopsia del cadáver del joven por médicos forenses imparciales Para aclarar las causas de su muerte Y entregar posteriormente los restos mortales de su madre Perdón, a su madre Dagbar Hadi Para que pueda darle a su hijo un entierro digno Y para que conste Firman en Sevilla el miércoles 10 de junio de 2015 Las asociaciones y personas presentes Gracias Hoy es un día de vigilia en muchas ciudades de España De solidaridad y fraternidad Con Haidala Con su causa justa Con la causa justa del pueblo saharaui Y con la causa frente a la sátrapa de Marruecos Los asesinatos Como el que se produjo en el caso de su hijo Merecen ser investigados Y la familia merece recoger el cuerpo de su hijo Y en ese sentido nosotros estamos aquí como siempre Con la causa saharaui Sin desfallecer Resistiendo Y por supuesto hasta la victoria siempre Hoy estamos aquí en solidaridad por una lucha tan justa Como está llevando a cabo nuestra compañera saharaui En huelga de hambre Por el derecho de recuperar tan solo el cuerpo de su hijo Asesinado por Marruecos Creo que es una injusticia total la que se está cometiendo Contra esta compañera, contra esta madre Que lo único que pretende es recuperar el cuerpo de su hijo Ni siquiera está pidiendo que dejen a su hijo salir de la cárcel o de Marruecos Sino recuperar el cuerpo de su hijo Algo tan vital para una madre, para unos padres Y para las personas Pues desde Participa Sevilla Queremos también dar el apoyo En esta vigilia que se hace En apoyo a una mujer Que simplemente está pidiendo justicia Por el asesinato de su hijo Y que ya lleva muchos días Está peleando su vida Y desde todas las ciudades Se están haciendo este tipo de iniciativas Para que esto pare Es un drama social Que muchas veces se mira para otro lado Y nosotros entendemos que esto No puede mirarse para otro lado Otro compromiso con los amigos del pueblo saharaui Siempre muy fuerte Vamos a estar ahí siempre que nos necesiten Y ahora mismo uno de esos momentos Como otra vez que anteriormente se ha vivido En el que no se hace justicia Y personas y mujeres tan fuertes Como en este caso están haciendo su batalla Pero necesita que se les rodee de personas que apoyen Y sobre todo que salga a los medios Y que se conozca la historia de esta persona Desde aquí, desde Sevilla Desde el río Guadalquivir Desde Andalucía Un fuerte abrazo Mucho ánimo Porque yo creo que la justicia Por muy leja que sea Por muy cruel que sea La tenemos que combatir Y aquí estamos para apoyar Desde el sindicato Andalucía de trabajadores Desde mi persona En lo que podamos Mientras que tengamos una gota de aliento Tenemos que seguir apoyando Esa causa justa De esta huelga de hambre Y la causa justa del pueblo sahabral Que un día debe de tener Esa independencia Y esos derechos Que realmente siguen siendo negados Por los gobiernos Evidentemente del imperio Mucho ánimo Desde aquí Desde el Guadalquivir Ánimo Gracias a ti Muchas gracias Ánimo Gracias 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 Gracias